Bueno, pues la situación actual de las carreteras después del episodio hundido a lo largo de esta mañana en la zona suroeste de la isla. Tuvimos que cerrar la carretera de la laguna de las Norias por la cantidad de vapor de agua que se desprendía desde el borde de la carretera. Ya se encuentra en estos momentos en funcionamiento. Esperemos que las lluvias vayan remitiendo, que es lo que nos habían comentado, para que la carretera pueda seguir con total y normal funcionamiento. Se espera que dentro de una hora, hora y media, pueda estar restablecida también la circulación de la LP2, que se vio afectada en varios puntos, tanto en la zona de Hedei como en la zona de Mendo. Se está trabajando y ya se ha retirado el material, pero ahora se están realizando labores de limpieza de la carretera. Por lo tanto, esperamos pronto tenerla en funcionamiento. También se ha terminado de desbloquear la primera parte de la carretera de las Indias. Ahora se está trabajando en la zona baja, en la zona costera, porque ha habido bastantes problemas con algunas fincas de plátanos y algunas correntías de tierra que han afectado a la vía. También esperamos que en las próximas horas se pueda poner en funcionamiento. Y seguimos con la carretera de Los Bresitos, cerrada al tráfico, por precaución, hasta que se pueda hacer una revisión de toda la carretera por parte de los operarios. Pues yo desde aquí, mantener las precauciones todavía, porque nos podemos encontrar piedras o cualquier cosa en la carretera. Estos próximos días, posiblemente, se produzcan algunos desprendimientos. Y agradecer el trabajo que llevan haciendo todas estas horas, tanto los equipos del cabildo como empresas privadas de la isla de La Palma.